Y con el mismo cariño para Chencho Calderón y Julieta Paola, Dios los bendiga Ay, estoy que brinco, que brinco a llope en un solo fiel Porque tengo tu cariño y feliz contigo seré Ay, estoy que brinco, que brinco a llope en un solo fiel Porque tengo tu cariño y feliz contigo seré ¿Dónde estabas tú? Que no te encontraba Muchacha bonita, te necesitaba Con toda mi alma, pa' alegrar mi vida ¿Y dónde? ¿Dónde estabas tú? Que no te encontraba Muchacha bonita, te necesitaba Con toda mi alma, pa' alegrar mi vida Tus ojitos lindos quedan guardados en mi corazón Ilumina mi alma porque contigo feliz yo soy Ay, estoy que brinco, que brinco a llope en un solo fiel Porque tengo tu cariño y feliz contigo seré Ay, estoy que brinco, que brinco a llope en un solo fiel Porque tengo tu cariño y feliz contigo seré Claro que sí Y esto lo goza Héctor Díaz y su esposa Mercedes Chávez Allá en Chile Para los consentidos de Jaire, Simón y Mayra ¡Vaya que sabor! Y en el baile El pequeño Dila José La oración de Egal Salcedo ¡Vaya! Y de verdad estoy que... Ay, yo estoy que brinco, que brinco a llope en un solo fiel Porque tengo tu cariño y feliz contigo seré Ay, estoy que brinco, que brinco a llope en un solo fiel Porque tengo tu cariño y feliz contigo seré Me siento enchollado con esa mujer sencilla y bonita Me tiene tragado su forma de ser y su hermosa carita Y es que me siento enchollado con esa mujer sencilla y bonita Me tiene tragado su forma de ser y su hermosa carita Y eres la que le diste, estáte quieto a mi corazón Con tantas mujeres yo me quedo contigo mi amor Ay, yo estoy que brinco, que brinco a llope en un solo fiel Porque tengo tu cariño y feliz contigo seré Ay, yo estoy que brinco, que brinco a llope en un solo fiel Porque tengo tu cariño y feliz contigo seré Oye, Natalia Vega, la reina de mi corazón Y de una manera especial para la alcalde de Real José Luis Pacheco, firme mi hermano ¡Vamos!